Bueno, vamos a hacer un problema aparentemente sencillo, pero que tiene, bueno, cierta complicación matemática. Por cierto, falta un dato, ¿vale? De que decir que de aquí a aquí vale A, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos este hilo infinito y tenemos aquí un cuadrado. Estos problemas se ven bastante mal, entonces yo os recomiendo que os hagáis un par de proyecciones en caso de duda. Si miramos desde arriba, pues este es el eje X, este es el eje Y, y esto pues es un cuadradito, ¿vale? Que tiene el lado B, ¿vale? Y si hacemos una proyección mirando desde el eje X, pues tendremos, esto es el eje Z, esto es el eje Y, aquí está el hilo infinito, esto le hemos dicho que es el dato que faltaba, que vale A, y aquí abajo, no lo vemos, ¿de acuerdo? Pero aquí abajo tendríamos este cuadradito del lado B, ¿vale? Entonces volvemos al enunciado, nos pide el coeficiente de inducción mutua, eso es el flujo que hace un circuito sobre otro, partido por la corriente del primero. En este caso será el flujo que hace el hilo sobre el cuadrado, partido por la corriente del hilo, que es lo que estamos llamando I de T. Bien, ¿cómo definimos el flujo? Pues el flujo de un campo magnético es simplemente B por diferencial de área. Así que aquí tenemos dos problemas, o dos subproblemas, determinar B y determinar diferencial de área. Vamos con la primera parte, vamos a hacer el subproblema 1, que sería calcular el campo creado por un hilo infinito. Si a uno le piden un hilo infinito, pues se tira de cabeza a por la ley de Ampere, porque es bastante sencillo, pero cuidado, porque aquí nos piden el vector, no solo el módulo. Entonces aquí tenéis dos posibilidades, ¿vale? Podríamos llamar método 1, que sería Biot-Savart, esto es para gente que le gusta conducir segura, ¿de acuerdo? Y lo que diríamos es, bueno, pues me cojo aquí un punto genérico de coordenadas X e Y, y yo ahora digo, ¿dónde está ese punto en mi sistema de referencia? Pues está en X, Y más Y, J. Ahora me cojo un diferencial de L genérico sobre el hilo que está creando el campo, ¿vale? Y decimos, bueno, pues ¿dónde está ese diferencial de L? Pues para llegar hasta él tengo que subir A en la dirección K, y luego está en algún lugar paralelo al eje X, así que vamos a llamar a esto X1, porque estoy haciendo referencia al hilo 1, ¿vale? X1, Y. Entonces restaríamos, para sacar el vector que conecta este con el punto P, esto sería X menos X1Y más YJ menos A por K. Ahora sacaríamos el módulo, ¿vale? Y luego la segunda parte diríamos, bueno, ¿dónde está mi diferencial de L del hilo 1? Pues está en algún lugar paralelo al eje X, o sea que lo que importa es la dirección, que va con Y, y luego que lo troceo en cachitos paralelos al eje X. Y ahora cuando integro, pues integro la X1 entre menos infinito infinito, y ya tendría el campo. ¿Vale? Esto es el método 1, no lo hago, ¿vale? Porque me parece interesante hacer un poco más en detalle el método de Ampere cuando tenemos que añadir a brazo las componentes del vector, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos por Ampere? Bueno, pues cogemos un compás, y lo que hacemos es una circunferencia, por ejemplo, si me fijo en este punto, este es el punto P visto de perfil, bueno, pues cojo una circunferencia de radio R, y ahora lo que hago es girar un compás, y hago una circunferencia, como esto va hacia afuera, pues cuando pasa por aquí, el campo magnético tiene esta pinta, este es el campo que crea el hilo infinito. Bien, si hago la circulación a lo largo de esa amperiana, esto sería la integral cerrada a una circunferencia de radio R, de B por diferencial de L, diferencial de L son, en este caso, trocitos de ese camino imaginario, y como el campo de un hilo infinito crea líneas de campos circulares, esto me queda simplemente B por 2 pi R. Esto será muy sub cero por la corriente que atraviesa la superficie imaginaria encerrada por esta circunferencia, y sacamos el campo creado por un hilo infinito. Vale. Y hasta aquí seríamos felices si solo nos pidiesen el módulo. Pero aquí tenemos dos problemas. Uno, que este R en realidad no nos interesa, nos interesa el punto P, que hemos dicho que tiene coordenadas x y y. Vale. Entonces, ¿cuánto vale esta R? Vamos a borrar un poquito. Vamos a dejar ahí el campo. Vale. Teníamos aquí el eje. Teníamos aquí el eje. Este es el y, este es el z. Aquí estaba nuestro hilo. Y hemos dicho que tenemos aquí esta componente. Entonces, ¿cuánto vale esta R? Bueno, pues es la hipotenusa de un triángulo de altura A y base Y. Así que, bueno, esta parte no parece muy difícil. R es simplemente raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado. Lo que es difícil, o que no es tan intuitivo, es darle dirección y sentido a este vector. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos definir este ángulo teta, que va a ir cambiando. Por ejemplo, si yo me hubiese fijado en este punto, pues el ángulo teta cambia y la dirección del vector también. Bueno, si defino ese teta, yo puedo decir que el campo magnético B será mu sub cero y partido por dos pi R. ¿Y qué dirección tiene? Pues va según el eje X con el coseno, perdón, Y con el coseno, y según el eje Z con el seno. Pero, como digo, este ángulo no es constante, es variable y depende de R y depende de Y. Así que lo que hago es un poquito de trigonometría. Me fijo en este lado del triángulo y digo, ¿cuánto vale el coseno de teta? Pues es cateto contiguo partido por R, que es la hipotenusa. Es decir, otra vez, A cuadrado más Y cuadrado. ¿Y cuánto vale el seno? Pues es cateto opuesto, que es B, partido por R, que es la hipotenusa. A cuadrado más Y cuadrado. Así que juntando las piezas y simplificando un poco, nos queda mu sub cero y partido por dos pi. Hay una raíz que viene de aquí, del coseno y del seno, y otra de la R. O sea que me queda una raíz al cuadrado. Y ahora ya simplemente me queda AJ más, perdón, esto lo he llamado B, en realidad esto es Y, perdóname. Y porque solo estoy hasta este punto, no es todo el cuadrado. AJ más Y por K. Y ya tendríamos nuestro campo, que es lo que os tiene que haber salido por Biot-Savar si habéis seguido este método. Así que ya tenemos el campo, borramos y retomamos nuestro problema. Muy bien, tenemos aquí de nuevo el campo y ahora el diferencial de área. El diferencial de área simplemente es un cachito que yo voy a ir moviendo por esta superficie y luego sumo. Recuerda que esto es una Y. Las integrales son sumas. Bien, como el campo solo depende de Y, yo este diferencial de área podría hacer cuadraditos o podría hacer rectangulitos así, en los que lo único que varía es la Y. Lo voy a hacer como una integral doble. Así que este diferencial de área será simplemente el área de un cuadrado o de un rectángulo de base de X y altura de Y. Y ahora tengo que orientar este área. Por comodidad, como el campo sale, visto de perfil hemos visto que el campo sale hacia arriba, pues yo voy a orientar mi área hacia arriba. Es decir, mi vector diferencial de área va a ir también con K. Así que ya podemos calcular el flujo. El flujo que hace el hilo sobre el cuadradito será la integral diferencial de X entre 0 y B, es decir, mover este cuadradito en esta dirección y luego muevo el cuadradito en la otra dirección, también entre 0 y B. De B escalar el área, pero fijaos que cuando haga J por K me va a dar 0, solo me queda K por K, que me da 1, así que me sobrevive solo la componente K. Un sub 0Y por Y partido por A cuadrado más Y cuadrado y me he comido el 2P. Y ya está. Esta integral vale simplemente B. Esta integral, fijaos que si yo multiplico y divido por 2, arriba tendría 2Y, que es la derivada del argumento, así que es la integral de la inversa. Por tanto, me queda que el flujo es igual a mu sub 0Y, vamos a poner eso que he dicho de multiplicar y dividir por 2, mu sub 0Y por B, que viene de esta integral, partido por 4P, por el logaritmo neperiano de A cuadrado más Y cuadrado y esto evaluado entre 0 y B. Y sustituido los límites, me va a quedar, fijaos, logaritmo evaluado en B y logaritmo evaluado en A, me queda la resta de logaritmos, así que puedo escribir el flujo como mu sub 0Y por B partido por 4P, logaritmo neperiano de A cuadrado más B cuadrado partido por A cuadrado. Y ya tenemos el coeficiente de inducción mutua, que es gratis, simplemente este flujo partió por la corriente que generó el flujo, que es la I esta. Así que esto simplemente, mu sub 0 por B partido por 4P, logaritmo neperiano de A cuadrado más B cuadrado partido por A cuadrado. Y ya está, fin del problema. Entonces en este problema la dificultad estaba en el campo magnético, que lo podemos hacer por Ampere, y veis que hay que meter un poco de trigonometría, o por Biot-Savar, que nos sale todo bien, pero hay que hacer integrales impropias. Así que bueno, fin del problema.